Este método de siembra de nubes, porque la eficiencia no es posible demostrarla desde el punto de vista científico, si es eficiente o no, es una inversión muy grande. Entonces, la lucha pasiva desde el punto de vista de la protección de los cultivos es el mecanismo que suele utilizarse a nivel mundial. ¿Y por qué no es efectiva la lucha anti granizo? Porque vemos los impactos de las tormentas diariamente, donde se ven estos fenómenos, que se registran estos núcleos de tormentas con grandes granizos afectando a la población, lamentablemente la estadística muestra que este tipo de fenómenos continúa ocurriendo y va a seguir ocurriendo. O sea, que no hay nada que se pueda hacer más allá de la malla. Pensemos que no es fácil modificar a la atmósfera. Es un sistema muy complejo que requiere mucho conocimiento de la física y de la termodinámica. El mejor mecanismo es la malla anti granizo. Se han hablado en cuanto a modificación del clima de, por ejemplo, para mitigar los efectos del cambio climático, poner espejos que bloqueen la radiación solar y otras opciones también fantasiosas casi. Y bueno, vemos que se recurre a mecanismos que ya, si bien en un momento, hace 50, 60 años, fueron una buena idea, ya me parece que están en desuso y hay que apostar por otras tecnologías. Digamos, pero el otro sería en principio la malla anti granizo y ¿qué otra opción? No, mejorar los sistemas de pronóstico de alerta, donde uno sepa hacia dónde van a ir esas tormentas, con cuánta anticipación podemos alertar a la población al respecto, que haya un nexo entre el Servicio Meteorológico Nacional y el gobierno de Mendoza para que se mejore eso, porque a la larga el que sufre es la sociedad. Muy bien, y está del otro lado Horacio Pesano, del Centro de Operaciones Radar, parte de Contingencias Climáticas. Horacio, muy buenas tardes. Gisela Campos y Julián Emacio los saludamos. ¿Cómo va? Hola, Horacio. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién escuchábamos justamente a este investigador del CONICET, que hablaba sobre los mecanismos para proteger los cultivos, y lo que se está haciendo ahora, y lo que también sería, o desde su punto de vista, sería mucho mejor para poder cumplir con el objetivo, con el fin. No sé si usted escuchó parte de la entrevista. Sí, correcto, sí, estuve atento. ¿Cuál es la devolución? A ver, ¿qué es lo que se está haciendo hoy? ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen? Quizás hay conversaciones que se puedan estar llevando adelante para ver de qué otra manera poder también sostener o mitigar esta situación de tantos productores. Bueno, en principio, quiero corregir un poco lo que se había comentado recién. Sí. Sí existe una efectividad del sistema, y está demostrado a partir de las estadísticas que llevamos desde el año 93. Sí. Ya van a ser 30 años que llevamos estadísticas de daños en cultivos. Es una muestra lo suficientemente grande y robusta como para afirmar que el sistema es efectivo. ¿En qué nos basamos? Principalmente en el dato de la muestra, de los años que no había el sistema de lucha antiranizo, es decir, del 93 al 99, los daños ponderados al 100% en toda la provincia de Mendoza eran de 99.900 hectáreas. Es decir, en promedio, cada año se perdían en la provincia de Mendoza 29.900 hectáreas. Esto está relevado por peritos agrónomos independientes de la dirección de contingencia, que es quien hace este peritaje. Y desde el 2003 hasta la fecha, es decir, 20 años, que está funcionando el sistema, los datos promedios del año son de 15.900 hectáreas en promedio por año desde que comenzó el sistema. Horacio, perdón que lo interrumpa, pero es para poder sacarle el jugo a estos números, para entenderlos bien, del 93 al 99, entonces, ¿se perdían 100.000 hectáreas y pasó a 20.000 y después el promedio pasa a ser de 15.000 o tomé algún dato mal? Sí, se perdían 29.900 hectáreas. Ah, 29.900. Vamos a hablar en números redondos para hacerlo más simple. 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas se perdían sin el sistema de lucha antiranizo en toda la provincia de Mendoza. A partir de que se implementó el sistema, bajó ese daño a un poquito más de la mitad, es decir, 15.900, podemos hablar de 16.000 para hacer las cuentas fáciles, y esa estadística es robusta. ¿Por qué? Porque es una muestra de casi 30 años que llevamos tasando de la misma manera, por supuesto la metodología de tasación de daño es la misma, y por lo tanto nosotros consideramos que realmente es una muestra de efectividad importante. Estos datos no son contradictorios, ni mucho menos. El sistema, por supuesto que tiene sus limitaciones, que sí concuerdo en ese sentido, respecto a las tormentas de mucha magnitud, como la que tuvimos, por ejemplo, el miércoles 8, sí era un proceso que se le llama supercelda en la técnica meteorológica, pero en esos casos únicamente, por ejemplo, ese día se trabajaron, además de esa tormenta que se trabajó con dos aviones, otras ocho tormentas que también tenían precipitación de granizo en la zona de campo, al sur del dique Carrizal, y esas tormentas no ingresaron con granizo en el área cultivada. Por supuesto, esta de mayor magnitud, sí tuvimos que lamentar daños, daños graves, pero lo que sirve para la eficiencia estadística es el dato de una muestra lo suficientemente extensa como para que nos permita la robustez de la estadística. Estos datos, por supuesto, estadísticos y este muestreo, tiene aplicado un test de hipótesis, lo que le da mayor seguridad, digamos, al resultado. Horacio, sí, y con respecto a las otras, porque obviamente, si bien la cifra disminuyó y demás, hay una cifra importante, y estamos hablando de gente que tiene esas otras 14.000 hectáreas, que también hay que seguir resguardando, digo, para potenciar esta lucha anti-granizo, para sumarle quizás algún otro método o mecanismo para poder contrarrestar sobre todo la situación. Veíamos a productores realmente destrozados, llorando y obviamente cansados, porque convengamos que encima tenemos una zona, y usted por ahí lo puede, obviamente nos lo puede explicar mucho mejor, donde no es quizás poco usual que sucedan estas tormentas que han sucedido, sino que permanentemente vemos que el este o la zona sur de la provincia se ve afectada por estas tormentas y este granizo. Entonces, digo, en base a esto, desde estos años que se vienen haciendo estos mecanismos, sumarle algo más para que por allí puedan seguir ganando en cultivos o en hectáreas que puedan seguir estando o que puedan resultar protegidas frente a esta contingencia. Sí, en principio, desde hace varios años, el Ministerio implementó el seguro agrícola, previendo que no hay ningún sistema en el mundo, eso sí es correcto, que tenga un 100% de efectividad, es decir, que pueda disminuir los daños a cero, no hay ningún método. Y sí existen varios proyectos en el mundo actualmente que están en funcionamiento. Eso también hay un error seguramente de información porque existen incluso en muchas hectáreas, por ejemplo, en Francia, en España, en China, en Estados Unidos, en la costa del norte, hay varios países en el mundo que utilizan este sistema de mitigación de granizo. En nuestro caso, el Ministerio dispuso hace ya varios años un seguro agrícola para todos aquellos que están inscritos en lo que se llama el Registro Único de la Tierra, de manera de que esas hectáreas que han tenido daño, por supuesto que son muchas y son importantes los daños, accedan a ese seguro que les permita salir adelante. No, sí, eso lo conocemos, lo sabemos, pero en el sentido de no llegar a... Pero bueno, sabemos que la malla también antiranizo no es algo tan fácil de acceder para todos los productores, ¿no? Por ejemplo, también otro mecanismo, como lo mencionaban anteriormente. Sí, el Ministerio ha previsto créditos blandos también para el acceso a malla, también de hace varios años que se viene haciendo. De todas maneras, quiero decirle con respecto a la malla, también hay un pequeño error de concepto. Cuando las tormentas son de este tipo, con granizo de mayor a 3 centímetros, con vientos mayores a 50, 70 kilómetros por hora, posiblemente la malla también sufra los efectos y también sufra daños. Es decir, no hay ningún sistema, ni siquiera la malla, que sea 100% efectiva. Es decir, que no se puedan producir o que se produzca cero porcentaje de daño, porque en casos excepcionales, como este tipo de supercellas, hasta la malla antiranizo puede tener algún daño y el cultivo, por supuesto, también. Horacio, ha sido muy amable por atendernos. Le agradecemos mucho la información. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Se ha sido bien.